Cumbia De Caracuto, Perú Papilón, papilón, abuelito vacío Cómo te quiero mi amor Que lo dejaría todo, morirme contigo Cómo te quiero mi amor Que me inquieto y me desespero cuando no estoy contigo Eres mi mala mujer No quiero averiguar, no me quedo confundida Pero que se deshacer Que me deja verse enamorada y perdida Ahora más que nunca estoy sintiendo el amor Ahora más que nunca me quemó la pasión Ahora más que nunca tengo miedo a perderte Ahora más que nunca vivo para quererte Ahora más que nunca me muero por ti Ahora más que nunca dependo de ti Ahora más que nunca tengo miedo a perderte Ahora más que nunca vivo para quererte Cómo te quiero mi amor Lo dejaría todo, todo por ti Todos los cumbieros con las manos arriba Manos arriba, manos arriba Todos los cumbieros con las manos arriba Manos arriba, manos arriba Manos arriba, manos arriba Tartos y Diego Hermano Silva El orgullo sujilano El perfume que usaste aquella última noche de amor Lo llevo impregnado aún En mi cuerpo Todavía tú eres el amor de mi vida Este amor ha seguido creciendo día a día Te lo dice mi corazón Te lo dice mi corazón Solo tú podrás dar a mi amor Solo tú podrás dar a mi amor Solo tú podrás dar a mi amor Y mi corazón Y mi felicidad Llevo grabado en mí Una broma de tu ser Te amo mi amor José Gelada Tu inspiración Echa tu canción Todo con el culo para abajo Todo con el culo para abajo Todo con el culo para abajo Solo pon el culo para abajo Oprestado muchachos que quieren tomar gratis esta noche Preparados para la coda Y dale, 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 dale Paso baila, pasemos Paso baila, pasemos Paso baila, pasemos Es el ritmo que se baila, que se baila, que se baila, 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 baila Es el ritmo que se baila, que se baila, que se baila, 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 baila Quiero sentir tu cuerpo, un poquito de grigo porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío Si tu lo quieres, te acercas con tu amigo, poquito a poco, muy despacito, te estoy sintiendo Más que bonito, me estoy anillando con rinconcitos directo, viendo poco a poco Tentado, si se lo quieres, no, inténtalo, vete de la norte a sur, inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor, inténtalo, si se lo quieres, no, inténtalo, vete de la norte a sur, inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo, ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento, quemando todo mi ser Ey, 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 ey Culpable ha sido el destino quien te puso en mi camino Y el corazón es testigo que este amor no es tan prohibido Porque el amor es el tema que te hace que no pierdas la esperanza Porque el amor no lo puede, aunque se bien que el viento es contra Que negaste a ti hoy en mi vida, es el amor que manda ¿Dónde, dónde, 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 dónde están las que dijeron que se van a la casa de la amiga? A ver, a ver, ¿dónde están las que piden permiso hasta las once? Y si alguien sabe mezclar, que escuche y aprenda ¡Gracias! 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 ¡Que comence la fiesta! 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 ¡Que comence la fiesta!